Perdón, ¿me podría ayudar? Diga. Buen día. Estaba buscando la casa de Belly. Sé que murió hace poco, pero me gustaría pasar a ver a sus hijos y saber cómo están. Está buscando a Kadir. Mire, esa es la casa de su tío. Entre y pregúntele qué ha pasado con los niños. A ver si Zengul le puede contestar sin avergonzarse. Espera aquí, regreso. ¡Ay, señora Susan! Bienvenida, entre, entre. Buen día, señora Zengul. No, no me voy a quedar. Solo quería saber cómo están los muchachos. Ah, los chicos, claro. Eh, los chicos no están aquí. No sé cuándo regresen. ¿En qué puedo ayudarle? Eh, supe que los chicos no están muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que escuchó? Quisiera ayudar si es que están en problemas. Claro que lo están, señora Susan. Están destrozados. El dueño de la casa los echó. Los cuidamos como podemos. Entiendo. ¿Dónde se quedan? No podemos dejarlos en la calle. Son nuestros niños, se quedan con nosotros. En casa, digo. Entonces están bien. Sí, están bien los trato, como si fueran mis propios hijos, señora Susan. Entiendo. Señora Zengul, ¿le podría pedir que le diera esto a los muchachos? Tal vez no es mucho, pero creo que los ayudará. Por supuesto, se los daré, señora Susan. La señora Nevat debió hacer esto, pero supongo que no se le ocurrió. Usted sí que es un ángel. Pero no está bien que esté ahí parada. Venga, déjeme ofrecerle algo. No, debo irme. Muchas gracias. Cuídese. Regrese a tomar un café. Hasta luego, señora. No, debo irme. Pero mira cuánto dinero hay. ¿Esto dices que no es mucho, reina? Malditos sean esos ricos. Voy a esconder esto. Ah, ya sé dónde lo esconderé. Ya sé dónde lo esconderé. ¡Gracias por ver el video!